Hola amigos, les saluda Christian Gómez, soy el director huésped de esta semana con la Orquesta Filosmónica de Querétaro. Les quiero hacer una invitación a que nos acompañen en este concierto que viene. Vamos a tener un programa muy interesante, muy intenso. Empezamos con la suite número uno de Per Gint, de Edward Rieck, que son temas que ustedes van a reconocer inmediatamente. Muchos de ellos los han escuchado en películas, en caricaturas, en series. Esos son temas muy conocidos para ustedes. Después vamos a hacer el concierto para dos violines y orquesta de Johann Sebastian Bach, con el solista Cuauhtémoc Rivera, que es uno de los violinistas más importantes que tenemos en nuestro país, no solo de su generación, sino de varias naciones. Él, digamos, que ha ocupado un lugar de mucha preponderancia en el ambiente violinístico de México y del mundo. Él viene a tocar ese concierto junto con su hijo, que es algo muy interesante ver a padre e hijo tocando un concierto, un concierto doble de violín. Y después vamos a hacer una de mis obras favoritas, la Quinta Sinfonía de Ostakovich, que es una sinfonía, como él dice, lírico-heroica, que es una sinfonía de mucha fuerza, de mucho, muy estremendosa, con mucho poder, muy poderosa, que él escribió un poco después de haber sido criticado por el régimen stalinista y exigido que hiciera cosas más de acuerdo a lo que la URSS le tenía en ese entonces. Él, en apariencia, lo hizo, pero todo el discurso es un reclamo de una manifestación contra el régimen de Stalin de 1937. Es una obra no solo interesante, sino realmente muy, muy poderosa. Les aseguro que si la oyen van a salir muy emocionados. Así que les invito a que nos acompañen este jueves a las 8.30 de la noche en el Teatro Metropolitano. Gracias.